Para que oigan un llanero con una garganta de oro Que viva Tano Que viva Bogotá Que viva Joropo el parque Y todos nosotros disfrutémoslo, miren esta gente bonita Y a pesar de la lluvia, que están ahí, se merecen lo mejor Les voy a presentar a mis compañeros La Maracas De Oliver Oicatá ¿Dónde está ese aplauso para Oliver? El bajo de Carlitos Lozano Johncito, Johncito ¿Dónde está ese aplauso para Carlitos? ¿Dónde está ese aplauso para Carlitos? Este muchacho que lo adoptamos, nos lo trajimos de Venezuela El maestro Michael Mendoza en la bandola Me calé un poquito de bandola, maestro ¿Dónde está ese aplauso para Carlitos? 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 la primavera uno de los cuatristas más reconocidos que tiene el llano el maestro edwin maldonado el aplauso para mí ¿Dónde están los boyacenses? De las tierras de Garagoa Uno pequeño de estatura pero grande en el instrumento El maestro Víctor Aponte, donde esté ese aplauso Ahí está mi agrupación, Araguanay Gracias por ese cariño, mi gente Muchísimas gracias Bogotá Gracias